Editar un audio, lo básico es cortar y pegar, copiar, pegar, pero es que cuando editas un audio la mayor parte de la tarea es cortar, claro se dice fácil, corta lo que no sirva, corta lo que sobre, pero cuando vas a crear un episodio podcast quieres que suene muy bien, que sea seductor y que la gente esté encantada al oírlo, la mayoría de veces hablamos mucho, no todo lo que suena en una entrevista es imprescindible, la recomendación es busca solo lo que sea imprescindible, en el artículo que estoy adjuntando por acá puedes leer la pregunta que me hizo Andrés Peterson y la respuesta, selecciona solo lo que es imprescindible o solo lo que es de antología y para eso no pienses que estás recortando el audio, quitándole fragmentos, piénsalo de otra manera, piensa que vas a hacer un nuevo audio con la antología la selección de los breves momentos más brillantes de lo que ya tienes grabado, es un método que yo puedo sugerir y puedo recomendar, no te imagines que vas a quitarle a lo que ya tienes, imagínate que vas a hacer un nuevo producto resumido, muy pequeño en el que vas a poner solamente los fragmentos más trascendentales y más importantes de una conversación, podrás construir un episodio podcast a partir de una entrevista sin sentir que estás desechando cosas, no, no vas a estar desechando, vas a estar seleccionando espero que este consejo te sea útil y espero que todo lo que hay en la página todo sobre podcast te pueda servir, también está disponible el libro todo sobre podcast y si necesitas una asesoría personal estoy disponible en Patreon para darte tutorías y acompañamiento en lo que tú necesites